Lo que es para uno le llega Muchos dicen que la vida es un mundo de misterio Que siempre tiende a acabar A veces es malo ser bueno Cuando a una mujer queremos Y ella nos quiere hacer mal Por ejemplo ahora yo vivo Cuando a un frago en alta mar Que tiene cerca la vida Que ya lo vino a alcanzar Que tiene cerca la vida Que ya lo vino a alcanzar Pero no pudo llegar Porque alguien se lo ha impedido Pero no pudo llegar Porque alguien se lo ha impedido Y así es la vida Miguel Así es la vida José Así es la vida Colar Así es la vida Mujer tú puedes Salvarme y me dejas morir penando Mujer tú puedes Salvarme y me dejas morir penando Así es la vida 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 Música Para los doctores parranderos Díaz Cuadro y Salcedo Román en el Valle Religiones de mil pueblos, curanderos de mil razas Ciencia y filosofía Vengo gravemente enfermo, aquí traigo el alma mía Vengo en busca de un remedio Es un alma consecuente, a veces conmovedora Y con algunos pecados Es de un hombre enamorado, que está desesperanzado Y sufre terriblemente Por ejemplo ahora yo vi, cuando a un fraude en alta mar Que tiene cerca la vida, que ya lo vino a alcanzar Que tiene cerca la vida, que ya lo vino a alcanzar Pero no pudo llegar, porque alguien se lo ha impedido Pero no pudo llegar, porque alguien se lo ha impedido Y así es la vida 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 Mujer tú puedes salvarme y me dejas morir Ven lado Mujer tú puedes salvarme y me dejas morir Venanzo Mujer tú puedes salvarme y me dejas morir Venanzo Gracias.